No tengo dinero pero tengo amor No tengo dinero pero tengo dinero Yo me alimento de tus besos Mi cielo, mi cielo No tengo dinero pero tengo amor No tengo dinero pero tengo amor Gucci, Prada, Versace, Cristian, Dior ya no son nada Te digo, la paso bien sin ropa entre tu cama ¡Qué rico! Y ahora mis amigas ricas mueren de la envidia Era princesa pero no era feliz de esa manera Y ahora contigo estoy mejor aunque no tenga dinero Porque yo me alimento de tus besos Mi cielo, mi cielo Era princesa pero no era feliz de esa manera Y ahora contigo estoy mejor aunque no tenga dinero Porque yo me alimento de tus besos Mi cielo, mi cielo No tengo dinero pero tengo amor No tengo diamantes pero tengo tu calor No tengo dinero pero tengo amor Ya no tengo lujo pero tengo tu pasión No tengo dinero pero tengo amor Tengo una vida llena de amor No tengo dinero pero tengo amor Tengo amor Tengo miedo Tengo amor Tengo amor